Michoacán cuenta con las únicas cinco especies felinas que tiene América Latina. Es compromiso de los michoacanos que permanezcan vivas, ya que por el cambio climático están en peligro de extinción. En el marco del Día Internacional de la Vida Silvestre, el secretario de Medio Ambiente, Ricardo Luna García, comentó que cada día se suman problemas graves en el cuidado de la naturaleza, pese a la diversidad que hay de ella en la entidad. En primer lugar, por el cambio de uso de suelo, el cual provoca que haya disminución de bosques en un 50%, y por lo consiguiente, ocasiona una subida de calor en todo el territorio. Además, por el cambio de uso de suelo, la mitad de los incendios que se registran en las zonas boscosas son provocados por la mano del hombre, debido a que pretenden utilizar el área verde en huertas de aguacate. El 3 de marzo se celebra el Día. Por eso, en el Parque Benito Juárez, o mejor conocido como el Zoológico de Morelia, realizan conferencias con alumnos de secundaria, donde destacan la importancia de cuidar el medio ambiente. La Vida Silvestre es uno de los pendientes de la agenda de las organizaciones de las Naciones Unidas, de ahí que hay este Día Internacional con la finalidad de que los países que participan en el tratado hagan programas para el cuidado de las especies y del medio ambiente en general. Carla Yala, Respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!